El compañero Paco Santana ha estado muy pendiente de lo que ocurre en la colonia Condesa y en la colonia Roma. Paco, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lalo, muy buenas noches para ti. Comentarte que es el 268 de la avenida Álvaro Obregón. Recordarás que al inicio de esas transmisiones, 20 minutos después del temblor, dábamos una cifra con base en lo que nos habían informado a nosotros. Y esa cifra apuntaba que en este edificio de oficinas laboraban por lo menos 60 personas, más las que venían de visita por algún tipo de circunstancia. Hoy, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional nos dieron unas cifras que son verdaderamente importantes. Nos decía que precisamente se hablaba de 70 personas allá adentro, que ya habían sido rescatadas 28, pero que había más personas. Pero hoy hay una historia de vida que quiero compartir con ustedes. Don Raúl, sin duda que es esperanzador lo que le dijeron. Muy buenas noches. Su nombre completo y el nombre de su hijo. Ricardo Navarro Rocha, a sus órdenes. Mi hijo es Jesús Emanuel Navarro Gutiérrez y es uno de los 42 que se encuentran todavía extraviados al interior de este edificio colapsado. Platíqueme, ¿qué información fue la que le dieron las autoridades? Sí, a partir de hace un momento, hace una hora aproximadamente, nos pidieron, bueno, un poquito más, nos pidieron nombrar a un representante por familia de cada uno de los 42 desaparecidos. Cada familia nombró a quien mejor quiso. Y en mi caso está mi hijo de 30 años, es aún Navarro, recibiendo información de primera mano de la gente que está trabajando en las labores de rescate. Así les puedo decir, como noticia muy relevante, muy importante para la tranquilidad de las 42 familias que estamos aquí, de que el edificio fue apuntalado muy fuerte, muy consistente y presenta al momento una resistencia del 80%. Esto a mí en lo personal me dice que el edificio como está no se va a derrumbar. Hay un dato importante, su hijo permanece en el cubo de la escalera del cuarto piso. Sí, ahí ubican a mi hijo en el cubo del cuarto piso. Seguramente por el derrumbe, porque él trabajaba en el piso 6. Están ubicando dos grupos de gente, un promedio de 7 y otro de 10. Aquí hay una situación que va a definir las futuras acciones, como por ejemplo, uno de los dos grupos está recibiendo cuando menos agua y vendas. El otro grupo no está recibiendo nada, es decir, tiene más de 48 horas de no recibir ni una gota de agua. El dato es importante, porque sumados estos dos grupos, ¿cuánta gente es? Son 27 y la diferencia a 42 sencillamente nos indica que alguien va a salir de aquí lastimado, seguramente llorando. Gracias, pues esperemos que se salve la mayor cantidad de vidas. Llueve nuevamente de manera intensa en esta zona. Quiero decirte, Lalo, que es muy preocupante y muy conmovedor el que allá adentro hay vida. Y también decirte que es mucho el esfuerzo que se está llevando a cabo para rescatarlos y que ojalá, ojalá y que de verdad tengan mucho éxito. Así es las cosas, Lalo. Sí, complicada la situación para él y para cientos de familias que en estos momentos están padeciendo un momento muy difícil. en cualquiera de estos 43 edificios colapsados o afectados por el sismo del pasado martes. Y la lluvia, la lluvia afecta también. Complica las labores. Complica las labores, pero no cesan. A pesar de la lluvia, todos siguen trabajando y todos siguen buscando. Y mientras hay esperanza, hay que seguir trabajando, por supuesto. El gobernador.